Bueno, hace unos días se dio a conocer el caso de una niña llamada King que aparentemente habría sido abusada en un kinder en Mexicali, Baja California. La mamá de la menor llamó a los medios de comunicación porque estaba haciendo una denuncia pública después de haber presentado una denuncia formal en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California. Y bueno, pues la menor de cinco años aparentemente que estudiaba en este kinder, Graciano Vinegra Salazar, en un jardín de niños de gobierno, se quejaba de dolor en sus partes íntimas y pues señaló a dos personas, a un maestro y a una maestra de haberle tocado sus partes. La Fiscalía de Baja California pues desde luego atrajo el caso y comenzó una investigación exhaustiva. Se removió la directora del kinder por presunta negligencia en la implementación de protocolos de seguridad escolar. Además, se separó de sus cargos a dos trabajadores del kinder, incluyendo al afectado el liceo G, quien ha sido señalado como el presunto agresor. Sin embargo, el caso ha dado un vuelco porque el liceo G, que es un empleado administrativo de este kinder, quien pues desde el primer momento se declaró inocente y ha solicitado que se presenten las pruebas, que lo exoneren. En un video difundido en redes sociales, el liceo expresó su dolor por las acusaciones y afirmó que tanto él como su familia están sufriendo debido a las acusaciones. Ha pedido a las autoridades que aceleren la investigación y presenten dictámenes médicos y psicológicos para esclarecer los hechos. El liceo ha mencionado que ha entregado pruebas a la Fiscalía General de Justicia para demostrar su inocencia y su limpieza. Entre estas pruebas se incluyen mensajes de WhatsApp y documentos médicos que, según él, indican que la niña se cayó y que no fue abusada. En una entrevista reciente, la madre de Kim, Dulce Corbal, afirmó que ella nunca señaló directamente el liceo como el culpable y que sus declaraciones han sido malinterpretadas. Esto ha generado controversia y confusión en el caso. Dulce Corona, madre de Kim, ha enfrentado críticas y acusaciones debido a varias razones surgidas durante la investigación del caso, incluyendo contradicciones en sus declaraciones iniciales sobre la caída de su hija, lo cual fue registrado en mensajes de WhatsApp con la maestra del Kinder, generando dudas sobre la veracidad de sus acusaciones. El caso ha generado protestas y manifestaciones en Mexicali con la sociedad demandando justicia para Kim y la máxima sanción para los responsables. La escuela fue cerrada temporalmente debido a las protestas y a la presión social. La investigación sigue su curso, con la Fiscalía analizando todas las pruebas y testimonios. La sociedad sigue atenta al desarrollo del caso, esperando que se haga justicia y se proteja a los menores de futuros abusos. Bueno, pues este caso ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad en las instituciones educativas. Pues qué terrible, qué terrible porque ahora está en duda este abuso que aparentemente pudo haber tenido la menor. Por un lado, la mamá en su momento sí señaló que la niña había, valga la redundancia, señalado que fue abuso, fue tocada por dos personas, una maestra y un maestro, pero conforme está corriendo la línea de tiempo se están decantando estas acusaciones, se está cayendo el caso, el maestro salió a dar la cara, el maestro pide que se indague, el maestro pide que se investigue y aparentemente la menor habría sufrido una caída que habría golpeado sus partes íntimas. Sin embargo, pues ya se hizo todo. Dijeran en mi pueblo este jorlote, este mere que tenga y pues ahora no se sabe qué es lo que va a pasar. Lo que sí se sabe es que las investigaciones tienen que seguir su curso y como padre lo entiendo, uno ya no sabe, ya no sabe si en verdad están pues los hijos siendo abusados o si realmente se trata de desinformación por parte de los hijos. Vamos a hacer un corte, sí, es un corte comercial y continuamos. ¡Gracias!